Esta es una producción de flores en Pazúchil, es para la tradición que se tiene aquí en México de celebrar el Día de Muertos, que la tradición marca que es la luz que ilumina el camino de las almas que vienen de regreso. Los invitamos a que nos visiten y que puedan consumir el producto que es una tradición familiar, trabajada con manos de familias mexicanas, que es toda mi familia, mis padres, mis hermanas, nuestros hijos, que puedan venir y consumir el producto que nosotros les ofrecemos con amor, con gusto y de buena calidad. La compra de cada uno de ustedes nos ayuda y nos beneficia en nuestra economía familiar, no solamente en esta temporada, sino todo el año, porque este es un empuje bastante bueno para todo el año poder trabajar. Y no solo mi familia, sino también la familia de mis trabajadores y de todos los compañeros que estamos aquí. Y los esperamos aquí en Rincón de la Laguna, del pueblo de San Luis Tlaxaltemalco, Alcaldía Xochimilco. ¡Consúmanlo local! Rincón de la Laguna, del pueblo de San Luis Tlaxaltemalco, Alcaldía Xochimilco. Rincón de la Laguna, del pueblo de San Luis Tlaxaltemalco, Alcaldía Xochimilco. Rincón de la Laguna, del pueblo de San Luis Tlaxaltemalco, Alcaldía Xochimilco.